Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Paglia Bien amores, a ver, he recibido una carta de Eichel, si os acordáis en el capítulo anterior terminamos la misión de Red, en la que teníamos que hacer tres comidas para lo de la orden que venía la duquesa esta de la orden y al llegar a casa me ha llegado una carta al buzón esperad porque está aquí, esta de aquí y nos dice hola buenas albilao, estás disfrutando de lo mejor que Kilima tiene para ofrecer este pequeño pueblo está muy agradecido de recibir a su vida, un miembro legendario de la orden esta honorable vigilante ha dedicado décadas de su vida para proteger a nuestra gente y darle una buena bienvenida es lo mínimo que se merece, por lo tanto considera tu asistencia como obligatoria habla conmigo cuando estés listo para partir, tu humilde magistrada Eichel vale y nos saltó la misión esta que pone expectativas extravagantes habla con Eichel entre las 6 pm y las 12 am para ir a la fiesta como son las 6 vamos a ir y hablamos con Eichel, venga bien aquí la tenemos, vamos a hablar con ella a ver que nos cuenta los humanos sois de lo más dependientes, eh, todo listo para ir a la fiesta de su vida me preguntaba donde estabas, de verdad tienes todo listo, no te permitiré irte por el medio eres de mala educación, si vamos recuerda, su vida forma parte de la orden, así que más te vale comportarte di lo que creas que pueda hacer quedar bien a Kilima ante ella vale, pero donde tenemos que ir vale, que nos traen solos, vale, preséntate a su vida vamos a buscarla a ver, estamos en la casa de Eichel y el alcalde de donde está su vida, vamos a buscarla eso nos va a pasar igual que en una que tuvimos también que ir aquí a una fiesta me gusta mucho como lo ponen todo esto para la fiesta, pero yo no voy a subir a por ningún lado no la encuentro ahora vamos a hablar con ese, a ver si nos dice algo que miras tan fijamente, no te he invitado por los aperitivos anda, preséntate ante el invitado de honor, vale, pero donde está ah, vale, la tenemos marcada, espera la tenemos marcada aquí, donde está, hasta aquí vale, aquí está, que mona es, super mona saludos, miembro de la ciudadanía hola mi nombre es Subira y soy vigilante de la orden hemos oído mucho sobre los humanos y es un placer al fin conocer a uno como tú yo también me alegro de conocerte Tiss me dice que tengo que agradecerte lo del mobiliario de la posada la calidad que le has dado a esas obras de arte brilla con luz propia cuéntame, hubo algo que te inspirara en particular nos hemos informado sobre lo típico en At Windu tus esfuerzos son halagadores pero no necesitas hacer tanto para impresionarme el menú también es bastante interesante estos platos son muy innovadores ella afirma incluso que el chef los creó exclusivamente para la orden pero, ¿tú qué opinas? ¿son de tu gusto? vamos a decirle esta, me encantan es un verdadero placer curioso, mi estómago se ve superado por tanta comida deliciosa espero que no me duela después para ser sincero tu generosidad y la de tus amigos es bastante abrumadora una fiesta de este tamaño no es a lo que estamos acostumbrados en la orden ¿y tú? ¿cómo estás? ¿te lo estás pasando bien? cualquier cosa puede ser divertida con la mentalidad adecuada esa es una forma bastante ingeniosa de ver las cosas gracias por esa conversación tan agradable ya se está haciendo tarde tengo una última pregunta la orden está estudiando el resurgimiento humano ya que perteneces a la república paliana y a la raza humana en cuestión contribuirías a nuestra investigación claro, podría descubrir algo que valga la pena saber la orden espera que cualquier descubrimiento nos resulte útil un placer haberte conocido pero no tenemos más tiempo de momento cuando hayas terminado con tus amiguitos ven a verme tengo algo que pedirte o sea tengo que volver con ella pues ya volvemos ¿no? o sea ¡oh! has vuelto ¿qué necesitas? ¿sabes? al final esta fiesta ha estado mejor de lo que me esperaba ha estado bien conocer a alguien con puntos de vista parecidos sin embargo como habrás notado hasta ahora esto no es exactamente lo que me va aunque sí que aprecio el trabajo de Aeser entonces si no te importa tengo que pedirte una cosilla después de una noche tan larga me gustaría volver a mi habitación ¿podrías distraer a Aeser para que pueda escapar? parece que pasa mucho tiempo dándole vueltas a su reputación ¿podrías pensar en alguna propuesta para mejorar el pueblo? tal vez los demás tengan alguna idea en ese caso reúnete conmigo en la posada para celebrarlo de forma más agradable vale a ver distrae a Aeser con una propuesta pues venga vamos a hablar con Aeser madre mía con lo que se le ha currado a la mujer de verdad eh que desagradicida anda mira quien es una vez que estoy ocupada pasándomelo bien la conversación no va a animarse sola necesito pedirte un favor ¿quieres que yo te haga un favor? tras mis incansables esfuerzos para organizar este festejo ufff no importa seguiré desempeñando mi trabajo como tu benevolente magistrada a ver cuéntame ¿qué necesitas exactamente? deberíamos pintar el centro del pueblo con colores más llamativos jajaja tienes que estar de broma solo confío en Barinka o Miata cuando se trata de estilismo ¿por qué debe importarme esto? sobre todo cuando hay tantas cosas tan importantes que requieren mi atención porque a Ken Lee le gustará ¿por qué debería importarme lo que le gusta? lo que debería importar es que ese hombre no me avergüence sin embargo tu pequeño plan parece que podría resultar algo gostoso dime ¿cómo deberíamos planear financiar esto? ¿podemos pedir un préstamo? supongo que es un método probado especialmente si tu plan puede tener un retorno de la inversión pero ya basta has dicho todo lo que tenías que decir ¿y qué te parece? tanto quejarte me empieza a molestar no tengo tiempo para esto ¿dónde está su vida? habla conmigo cuando estés listo para irte pues abandona la fiesta pues venga nos vamos de la fiesta madre mía madre mía a ver uh no puedo irme de la fiesta está esto cerrado ¿cómo nos vamos? a ver déjame irme de aquí ah mira que fiestón hemos montado parece que todos se lo están pasando en grande ¿verdad? lo están ¿verdad? porque ese se enfadará conmigo si alguien se aburre es que me quiero ir me quiero ir no puedo ¿cómo me voy de aquí? mira aquí tenemos a Tamara madre parece que te sorprende verme cariño por supuesto que iba a irrumpir en esta fiesta por favor no soy tan idiota si no apareciese sería aún más sospechoso y preferiría que doña Santurrona no investigara mi jardincito ¿qué tendrá Tamara en su jardincito? a ver ¿cómo salimos de aquí? que no podemos salir a ver Najuma no se me da muy bien relacionarme con personas que acabo de conocer pero a su vida le interesaba información a fondo sobre mis inventos ya sabes algo de lo que puedo hablar largo y tendido tengo ganas de poner en práctica un par de ideas que me ha dado resulta que hay otras formas aparte del flujo para hacer el polvo explosivo aún más poderoso wow vale venga Najuma muy bien ¿qué hacemos nosotros? a ver Luisa te voy a ayudarme a salir de aquí he buscado en la zona no hay ni creepys ni rompealbas a la vista bien hecho nuestros amigos metafísicos están a salvo de convertirse en recaudadores de impuestos sin embargo cuando hablé con su vida acerca de las deducciones fiscales para el flodiri parecía serle completamente y absolutamente indiferente espera alguien tan normal tiene que ocultar algo quiere eso decir que la propia subira es un criptido está siempre con los criptidos joder ostras ¿quién me va a ayudar a salir de aquí? ¿has oído eso? albilao su vida ha dicho que si alguna vez necesita a alguien con fuerza puedo echarle una mano vale muy bien pero como salgo de aquí tío a ver Caleri tú sabes como salir de aquí esta es una borde tenía su vida encargada de nuestra colección pública y te lo puedes creer dijo que la gaceta del crimen debería seguir ahí mientras esté en el departamento de ficción bueno otra que tampoco nos dice nada a ver tenemos a Esher espérate que a lo mejor es Esher y estoy aquí volviéndome tonta verdía a ver ¿estás pensando en irte de la fiesta? sí lista para irnos puedes marcharte pues asegúrate de contarle a todo el mundo lo bien que te lo has pasado esta noche vale bien una vez sales de la fiesta llegas a tu parcela pero te pone que te reúnas con su vida en la posada así que vamos al encuentro con ella a ver dónde está su vida si está aquí o está arriba yo creo que va a estar aquí no va a estar arriba estará en una de las habitaciones vamos a ver si está por aquí arriba pero es que nos marca a ver ah vale aquí hablar con su vida lo has conseguido me alegro de verte de qué querías hablar gracias por intentar ayudarme a escapar de esa fiesta a pesar de tus esfuerzos Esher logró encontrarme y atosigarme sin parar te agradezco que hayas decidido reunirte conmigo aunque sea bastante tarde quería que tuviéramos una conversación más personal debido a que eres de los humanos ha habido varias discusiones en la capital para determinar qué hacer con el reciente aumento de individuos de tu especie la buena noticia es que el consejo votó a favor de aceptarte en la república lo malo es que los registros muestran que algo le sucedió a tu gente en el pasado algo terrible algo relacionado con la magia las restricciones mágicas de la orden no están pensadas para castigarte por existir de hecho todo lo contrario estas protecciones están pensadas para que tengas una nueva segura y larga vida en palia por desgracia eso es todo lo que entendemos en este momento ahora voy a preparar algo para calmar mi estómago después de tanta comida rica espero que elijas acompañarme ¿qué estás haciendo? esto es sopa de arroz mi comida favorita con arroz y agua es fácil preparar una comida muy socorrida sobre una hoguera nunca me voy de viaje sin estos ingredientes se puede comer solo o con un montón de acompañamientos ya sabes tanto yo como las camaradas de la orden creemos que se puede saber mucho de alguien con tan solo mirar con que se comen la sopa de arroz yo suelo comerlo con gambas secas al final se combinan tan bien como el arroz tú decides que dice eso de mi ¿qué quieres que le ponga al tuyo? a ver creo que le voy a decir esta tus pensamientos son profundos como la mar donde viven las gambas es verdad que paso mucho tiempo pensando hay mucho en lo que meditar cuando se es vigilante oh qué dolor tan maravilloso la sopa de arroz ya está lista pásame tu cuenco ¿qué quieres que le ponga al tuyo? pues yo creo que la carne de chapa mechada ¿no? una opción saludable con un montón de proteína ya veo que eres de esas personas que saborean cada momento de la vida y la exprimen al máximo aquí tienes puede que no sea tan llamativo o caro como la comida de la fiesta de Acher pero espero que lo disfrutes de todas formas al fin y al cabo la hemos hecho juntos antes de despedirnos quiero agradecerte tus esfuerzos tanto en la fiesta como antes ha sido un honor conocerte la orden espera seguir investigando contigo vale o sea esta se nos va a quedar aquí porque me está diciendo hablar con ella o sea que es una nueva lo que os estaba diciendo que es una nueva personaje o residente de Mahari por lo que he visto no sé bueno pues ya lo iremos descubriendo ahora de momento ya creo que se nos ha terminado la cadena esta de misiones con Acher sí porque ahora nos ha entrado esta nueva y la otra esta es otra que es antigua que aún no puedo hacerla así que sí pues nada amores lo que os digo siempre si queréis apoyar el canal suscribiros si aún no lo estáis dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado activar la campanita para no perderos nada y si queréis compartir os lo agradezco mil pues nada amores muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo chao 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 ¡Gracias!